Tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor En cuanto a este cielo, se me va a se atar Dices tú, mi tesoro, basta con mirar Tú y yo serás, tú y yo serás ¡Gracias! ¡Gracias!